Y sigue la cumbia Cada vez que te beso me sabe a poco Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez cuando te miro cada vez Encuentro una razón para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro cada vez Es como descubrir el universo Te quiero, te quiero Eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra y el sol Cada vez que te beso me sabe a poco Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez cuando amanece cada vez Me siento un poco más de tu mirada preso Y cada vez cuando amanece cada vez Despierta una canción Y nace un verso Te quiero, te quiero Eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra y el sol Quiereme Quiereme Bajo las brisas Quiereme En uno así de amor Y cascadas de amor Y cascadas de besos Quiereme Quiereme Bajo la luna Quiereme Hasta morir de placer Como el primer beso Te quiero, te quiero Eres el centro de mi corazón Eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra y el sol Música Esto es Mario Montes Jaiote Música 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 Música